1, 2, 3, 4 Una mañana, un nuevo sol Un nuevo día, día de hoy Una mañana, un nuevo sol Una aventura Vive el dolor de nuestro amor Para el mar Muñeco La noche, otra vez De mi mente en tu río Me interesaba nuevamente Hacerte el amor Yo sé, tira tu piel y tu respiración Y entre cuatro paredes el tiempo pasó Tú y yo, dormidos aquí, ya estábamos de dormir Una mañana, un nuevo sol Un nuevo día, día de hoy Una mañana, una mañana, un nuevo sol Una aventura Con el calor De nuestro amor Eh, vamos Palma, 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 palma Palma, palma El cielo azul No te separe si está de mí Como la luna Brilla el mar Así tus ojos Rómale con los culos De la violeta Bueno, para limpiar Y con fumar mi corazón Azul Abuelvo, eh, lo mismo que ayer Otra vez al caminar En el atardecer Y tomando De la mano Hablando de mi amor Abuelvo, eh, lo mismo que ayer Otra vez al caminar En el atardecer Y tomando De la mano Hablando de mi amor Vuelva a vivir Vuelva a cantar Vuelva a cantar Porque tu amor Llegó hacia mí Vuelva a cantar Muchacha pájaro De mi corazón No te separe De mi Como la luna Vuelva a cantar Así tus ojos Vuelva a cantar De la violeta Cuando está En flor Y perfumar mi corazón Has vuelto a mí Lo mismo que ayer Otra vez al caminar En el atardecer Y tomando De la mano Hablando de mi amor Has vuelto a mí Lo mismo que ayer Otra vez al caminar En el atardecer Y tomando De la mano Hablábamos de amor Hablábamos de amor Hablábamos de amor Apareció la primavera Apareció la primavera Cuando cae la luna Mi pensamiento está conmigo La niña de mis sueños Ella era niña de mi vida Quisiera Quisiera ser la sombra 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 como un sueño, quisiera verlo hecho realidad, yo quisiera decirle que la quiero, y me da miedo lo que ella pensará, porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho realidad. A los pájaros del río, me voy a contar mis penas, ellos son mis amigos, y cantando me consuelo, me muero por ella, mientras es como decirle que la quiero, me muero por ella, y hasta del aire me respira, tengo celos, yo quisiera decirle que la quiero, y me da miedo lo que ella pensará, porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho realidad, yo quisiera decirle que la quiero, y me da miedo lo que ella pensará, porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho realidad, yo quisiera decirle que la quiero y me da miedo lo que ella pensará, porque su amor para mí es como un sueño y quisiera verlo hecho realidad. Esa es la palma de Gaia. Música No sabes lo que es tener que andar así para Gaby, robándote los momentos, cansando de arrepentir, rayando a mi sentimiento, amándote para mí. No puedo sonreír tragándome su amor. Ya estamos enamorados porque no tener valor. Por lo que yo te quiero tendré que acostumbrarte. Por lo que yo te quiero amor al no tenerte aquel. Por lo que yo te quiero tendré que conformarme. Por lo que yo te quiero amor he terminado así. Música 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 Me sonría sin ti, hasta mi cama vacía sin ti, cada minuto es eterno cuando tú no estás. Para volver, no haré equipajes, para volver, cobijarme de nuevo en tus brazos es todo lo que anhelo. Quiero entregarme a tu amor otra vez, que me desees lo mismo que ayer. Cuento los días que faltan para volver. Para el Ale, Alejandro. Para volver, en mi orgullo, para volver. Y no siento, reparo de decirte lo mucho que te anhelo. Que necesito el calor de tu piel y esas caricias al amanecer y esa pasión que me inflama, locura y placer. Para volver, para volver. Para volver, para volver. Para volver, en mi orgullo, 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 para volver. Para volver, en mi orgullo. A ese hombre le van preso por un delito cualquiera Un hombre que sin trabajo robó pa' que su hijo ponera El trauma de la prisión se sufre en las propias carnes El hombre pobre rico, la diferencia no vale Un tribunal fue preparado para el pobre o para el rico Así pagar las condenas, hombre pobre, hombre rico Un tribunal fue preparado para el pobre o para el rico Así pagar las condenas, hombre pobre, hombre rico El que la hace, las paga Es mentira, es el proverbio, se puede matar a un hombre No hay justicia si hay dinero A la justicia yo me entrego, señor juez, tenga lengua Así he cometido un delito, yo se lo pido, la justicia condenada Un tribunal fue preparado para el pobre o para el rico Así pagar las condenas, hombre pobre, hombre rico Un tribunal fue preparado para el pobre o para el rico Así pagar las condenas, hombre pobre, hombre rico Hombre pobre, hombre rico Este tema Está dedicado para Para Rubén Campero Pepe Gonzalo Y mi vieja Oh mami No me dejes Solo Ay no Ay no No mami Que no puedo Que no puedo Que no puedo Vivir Dame la palma a todos Para Rubén Campero Ricky Fuerza Debajo Oh mami Yo me has dado la vida que tengo Pero siempre Voy malo contigo Tú me dist A mi estaba bueno Pero yo Para ti No me alijo Oh Me marqué Y me encuentro muy solo En la vía No te vayas No me dejes solo Que yo quiero Corar de tu herida Ay no No, no No me dejes solo No me dejes solo No me dejes Que no puedo Que no puedo Beber Que no puedo Beber Con a mi Un amor Que no supo entender Me arrastró Y me alejó De tu herida Y después de vivir Mil fracasos Comprací Que pormigo Sufría Lo intenté Traburar Traburar Pero no Conocía la vida Yo también He sufrido Bastante Y el amor Se llevó Tu alegría Ay no No, no No mame No me dejes No me dejes No mames Que no puedo Beber Mami no te vayas No me dejes solo No te vayas Pégala Pégala Palma 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 Tú eres paloma Que vuela Sin encontrar Palma Palma Andas ardido En el aire Como pan Y no El mar Tú no quieres Darte cuenta Que yo te frejo No gana Palma Y no te vayas Paloma, ¿quién te ha contado que tu paloma es ladrón? Si soy feliz me recajo, llevando yo mi corazón. No tengo envidia de nadie, tan solo me faltas tú. Quiero regar en el aire, bajo mi cielo en el sol. Paloma, loca, paloma, vete conmigo a beber, al palomar que en la torre he construido para ti. Paloma, loca, paloma, vete conmigo a beber, al palomar que en la torre he construido para ti. Paloma, loca, paloma, 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 paloma Hoy no te puedo tocar Quizás en tu cuarto estarás Pensando en tu amor Pero que tonto soy No estar con vos, mi amor Mi amor Hoy no puedo escuchar Y hay silencio en mi mente Quiero reaccionar, Gaby Acariciarte y no estar, Gaby Quisiera quitar que a mi brazo Vuelvas pronto Extrañándote Mirando tus frases de amor Recorriendo mi vista el mensaje Te dice te amo Y al final siete letras tu nombre Un beso y adiós Que tornieve Extrañándote De una mesa en mi foto de luz Solo tengo el aroma De ti, mi amor Y entre cuatro paredes de techo Testigos de amor Pa, 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 pa ¿Cuál es tu? A Lestor Nieves Que señala el cenario A ver 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 Acariciarte Yo tengo el aroma De ti Que en la almohada quedó Y entre cuatro paredes de un techo Testigos de amor Pa, pa, pa Parteto Para el palo que sigue el escenario El Héctor también Esa Vamos Para Rubén Campero Ahí va Esa Vamos Las palmas Los hinchas De boca Cantame Vamos Eso Ese tema Está dedicado para Para Pepe Gonzalo Camillo 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 Me estoy muriendo y tengo que salvarme No me castigues más Te lo pido por favor Mis deseos son Te doy un beso Y te pido perdón Te quiero morir aunque sea un instante Si lo único que sabes es hacerme sufrir Talentosa para mentir Ahora vete, ya no te quiero más Y si la puta come mi almohada Te ruego al cielo que se caiga en tus ojos Y que cuando tú me mire Solo sienta indiferencia por mí Bésame, bésame en la frente Para nuestra despedida De olvidar donde atrás me quedes Bésame, bésame en la frente Porque no quiero volver A tu lado, mujer infiel Me estoy muriendo y tengo que salvarte No me castigues más Te lo pido por favor Te lo pido por favor Mi deseos son Te doy un beso Y te pido perdón Me quiero morir aunque sea un instante Si lo único que sabes es hacerme sufrir Talentosa para mentir Ahora vete, ya no te quiero más Dejarte tu perfume Dejarte tu perfume, mi almohada Dejarte tu perfume, mi almohada Dejarte tu perfume, mi almohada Dejarte el cielo que se caiga en tus ojos Y que cuando tú me mire Solo sienta indiferencia por mí Bésame, bésame en la frente Para nuestra despedida De olvidar donde atrás me quedes Bésame, bésame en la frente Porque no quiero volver A tu lado, mujer infiel Dame yo Bésame, bésame en la frente Para nuestra despedida De olvidar donde atrás me quedes Bésame, bésame en la frente Porque no quiero volver A tu lado, mujer infiel Bésame, bésame en la frente Bésame, bésame en la frente Para Coquito Córdoba Para Rubén Campero Un, dos, tres Un amor Bésame, bésame en la frente Y mi otro amor, que nuestro amor es secreto y fraileza, son el momento de gozo y placer, que nuestro amor es amor fugitivo. Y sueña, que por las nubes me besa y me abraza, mientras un cuerpo mil estrellas se estallan, cuando hacemos el amor en mi cama. Y sueña, porque sabe que mi cama está ocupada, siempre soñando y abrazando su almohada, porque es dolor. No sabes lo que es tener que andar así, robándote los momentos, cansando ya de fingir, callando mi sentimiento, amándote para ti. ¡Ahí va para Catamarca! No sabes lo que es tener que andar así, robándote los momentos, cansando ya de fingir, callando mi sentimiento, amándote para ti. No puedo sonreír, grabándome, amor, si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? De su red, de los orejos, que arriba el corazón. Por lo que yo te quiero, por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarte, por lo que yo te quiero, amor, al no tenerte aquí. Por lo que yo te quiero, tendré que conformarte, por lo que yo te quiero, amor, he terminado así. Palma, 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 ahí va la arriba de la punta. ¡Ahí! Yo, un humilde muchacho de barrio Que de niño tuvo que trabajar Para llevar a mi casa moneda Y mi vieja abuela comprar el pan Sí, el destino ha querido que ahora A la gente yo les pueda cantar Que llevar un poco de alegría Y mi poco tenga felicidad Mi amor, mi viejita querida Quiero verte reír, quiero verte cantar Te lo juro, fiesta Te lo juro, fiesta Que mientras yo trabaje, mami Nada te va a faltar Tú serás la reina Tú serás mi princesa Ahora tendrás lo que antes, mami Yo no te pude dar Palma, 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 palma Arriba la palmita, palma, palma, palma Un, dos, tres, cuatro Estoy enamorado Estoy enamorado Por tu amor Estoy enamorado Ay, baladito que te cae Cuando me ven por la calle Aturdido, calcón, de bronca Y por tu amor Y por tu amor Chánfle Hoy, baradito que te cae Sin saber que soy así Por ti tú eres mujer Traiciónate Raízonaire, mi amor Yo me quiero Mora, cuando te veo Mora, cuando te veo Mora, cuando te veo Mora, cuando lo besas Lo abraza Como lo hacía Mora, mi amor Aunque yo quiera olvidarte, de mujeres y alcohol, solo consigo abrazarme al recuerdo de tu amor. Un adicto, soy un adicto a ti, soy un adicto a ti. Eres la dosis de amor, que lleva mi corazón poquí, que me prefiero morir. Un adicto, soy un adicto a ti, soy un adicto a ti. Y ahora que ya no está, que ya no te puedo amar, yo prefiero morir. Eso, estoy enamorado. Palma, 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 palma. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Chambre! ¡Chambre! ¡Oye! En Catamarca nací, que esta tonada yo llevo, por más lejos que yo esté, nunca te olvidaré. Patrona Virgen del Valle, siénteme humilde, un homenaje, que yo te llevo en mi pecho, por siempre te cantaré. Patrona Virgen del Valle, nunca yo te olvidaré,arnya, begresita del Valle. Tu imagen en mi pecho, yo la llevaré. Tu imagen en mi pecho, yo la llevaré. Tu imagen en mi pecho. En la esquina de un semáforo Sus tiernos ojos me miraron Y un recuerdo me brotó Lo de andar con pie descalza A pesar de las manganas Era de frío y de sazón Por no tener para zapatos Y nada más, yo la ilusión Sé que quieres jugar, sé que quieres juzgar Pero, pero no puede Solo le queda soñar y no dejar de luchar A pesar de lo que quiere, bajo, bajo Chico de la calle, que nadie pregunta Si te falta el pan Chico de la calle, que sufriendo espera De ser un poco más Lo que a ti te falta Lo que estás subenganchado Lo que te he vivido enganchado No pude jugar, no pude estudiar Mi escuela fue Gracias por ver el video.